Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ramiro Esquivel Félix, alumno del posgrado en Ingeniería y Tecnología Aplicada. En esta ocasión les voy a platicar sobre mi proyecto. Mi proyecto trata de cómo enseñarle a las computadoras a identificar imágenes, en específico plagas, específico cómo reconocer un tipo de animalitos para ayudar en el diagnóstico de plagas presentes en los cultivos. Para esto nosotros hacemos una adquisición de imágenes, las trabajamos en la computadora y con un algoritmo en especial entrenamos la computadora para que le dé un reporte a un analista de plagas y pueda acotejar la cantidad de plagas que tiene ese cultivo y poder tomar una decisión sobre el uso de algunos pesticidas que no sean dañinos para el cultivo. Esta técnica que vamos a utilizar se va a implementar sobre hardware especial, sobre circuitos especializados para tener la oportunidad de que el resultado lo puedan ver sobre una computadora tradicional o un celular. Pero además vamos a tener la posibilidad de montar ese dispositivo en equipos móviles como drones ya sea terrestres o aéreos. Esto para facilitar en los sistemas de administración de plagas que se implementan dentro de los procesos de los cultivos nos ayude a hacer una verificación de todas las áreas tratando de reducir costos en logística. Entonces, para este tipo de investigaciones a veces es necesario ampliar los equipos de trabajo. Es por eso que también les hago la invitación a que estudien en el posgrado de Ingeniería y Tecnología Aplicada aquí de la Universidad Autónoma de Zacatecas.